Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga, en este caso Copa Libertadores. 3 de abril 2018, jornada 2, 19-15, hora de inicio. El estadio Nicolás Leós, en Asunción, Libertad de Paraguay, recibe a 10 trongues de Bolivia. Arbitraje de señores peruanos, señor Aro, señor Bocio y Raúl López, los asistentes. Santi Bañez, cuarto árbitro. Libertad viene a vender con Independiente, FBC 3-1 de visita por la Liga. 1-1 Patagon Nacional, de Asunción también por la Liga. 4-2 le ganaba Capiatá de visita. 2-0 le ganaba Tédrico Tucumán por la Copa Libertadores. Y 2-1 le ganaba de visita, perdida de visita frente al Sol de América. En su divisional está quinto, nueve fechas, obtuvo 15 unidades. 10 trongues, viene de 3 derrotas seguidas por la Liga. 1-0 de local frente al Nacional de Potosí. 2-1 perdió frente al Blooming de visita. 3-1 perdió ante el San José de visita también. 1-0 le ganaba Peñarol por Copa Libertadores de local. Y 2-1 le ganaba a la Aurora por la Liga también de local. Está tercero en la Liga de Bolivia. Después de 11 fechas, 16 unidades. Así que, dentro de todos están los dos peleando un poco ahí en la Liga, cada uno en su Liga. En la tabla de posiciones, primero está Libertad con 3 unidades. Segundo, Diestronje también con 3 unidades, pero diferencia de más uno, más dos es la diferencia de Libertad. Peñarol y Atlético Tucumán sin puntos. Se enfrentan los dos punteros del grupo. Libertad Valcomuñoz, Candi, Alcarazda, Silva y Cardoso. Santa Cruz, Aquino, Riveros y Vareiro. Franco y Salcedo. Aldo Bobadilla, el DT, el portero, el ex portero. Diestronje es con Peñarrieta. Ortiz, Carcelén, Martelli, Bejarano, Castro y Guayar. Beizaga y Barguen. Campos y Escobar. César Farías es el DT del equipo boliviano. Bueno, vemos triunfo del local, triunfo de Libertad de Paraguay, entre 1 y 6 y 2-1. Yo creo que con un 2-1 va a estar bien. 50% Libertad, 30% Empate, 20% para el equipo Diestronjes de Bolivia. Así que bueno, esa es nuestra visión. Simplemente cada uno tendrá que ver su análisis. Y bueno, nada, abajo están las vías de comunicación. Nada más, como siempre, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.